Vamos a ver, vamos a ver, nos acercamos al peligro, nos acercamos a la boca, aquí viene entonces, vamos a ver mi cliente, vamos a ver mi cliente, cruce la pierna, cruce la pierna, vamos a ver mi cliente, cruce la pierna, 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 muchacho ahí lo tenemos 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 ahora sigo ahora sigo cuantas y señalas quisiera ver se han llamado el desidio de los destructores y ahí está el duelo de poder a poder con el duelo para matar y ahí sigue ahí está se lleva la boca y la mano vamos a ver mi coche esto no se acaba de crecer y ahí tenemos el cortecillo reparando al centro del ruedo nos ayuda a la velocidad y a la ciudad y el pan de mi coche ¡ay, ay, ay! ¡eh! ahí van atacando los cabezales ahí van atacando los cabezales ¡ah, a ver! vamos a ver dijo cayendo los cabezales la banda se da por buena vamos a ver ¡ah, a ver! ahora sí lo aseguramos ¡ay, se va a que chale el aplauso! ahora le viene el pocas tuercas váyase preparando jindano de Colima vamos continuando disfrutar de música disfrutar de